Con el primer día de la entrada en operación de los parquímetros quedó demostrado supuestamente que los trabajadores de las instituciones públicas serían los responsables de abarrotar las calles del centro de Ciudad Quesada, por lo que a partir de este lunes los ciudadanos tienen mayores facilidades para visitar el comercio local. Nos confirma la hipótesis de que nosotros quienes trabajamos en instituciones aquí cerca del parque somos los que hemos de alguna forma abarrotado las calles y digo nosotros, porque aquí pues se entiende que a las 8 de la mañana todas las calles están totalmente ocupadas por personas que llegamos a las 7 y media de la mañana y nos vamos a veces a las 5 y 30 de la tarde. Ante esto, las autoridades municipales motivan a los ciudadanos a utilizar los servicios de transporte público. Nosotros lo que hacemos es un llamado al uso del servicio público, los autobuses, los taxis y los otros servicios que existen, eso por un lado. Por otro lado, no estamos diciendo a la gente que venga a pagar por un derecho de estacionamiento en un parquímetro, también pueden ir a estacionarse a los parqueos públicos y así colaborar con los dueños que tienen parqueos públicos. Para las autoridades del comercio local, los beneficiados serán los consumidores quienes tendrán mayores posibilidades de visitar el comercio local sin presas y con amplias posibilidades de estacionarse. Entendemos que hay mucha molestia de algunas personas, pero también entendemos que hay una gran satisfacción por parte de muchos comerciantes que consideran que ahora la situación va a ser diferente. Y va a ser muy importante medir lo que pase en noviembre y diciembre después de que paguen aguinaldos cuando la gente venga a comprar. Que es cosa como de reacomodarnos mentalmente y estoy seguro que las personas que si van al centro a comprar, ahora van a ver una situación muy diferente y yo diría hasta favorable para hacer sus compras. Para implementación de los parquímetros se espera un adecuado ordenamiento vial y el fortalecimiento de una cultura de uso de estos dispositivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!